Hola, hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy El Tomate y pues bueno, el día de hoy va a ser un pequeño tutorial, un pequeñísimo tutorial, ya que me han estado preguntando algunas personas cómo es que pongo música que no tiene copric. Bueno, yo les voy a decir cómo es que la pongo. Tengo aquí, vamos muy fácil, mira, vas aquí a la biblioteca de audio que les voy a dejar aquí el link en la descripción, en la parte de abajo, la biblioteca de audio de YouTube, ¿verdad? Sí, Tomate, ok. Y ya, aquí tenemos la música, fácil. Entonces ya vamos a escuchar, aquí le picas, aquí le presionas. Listo, ahí está, bien. Entonces ya escuchas tú, vas escuchando las canciones. Ok, esta me gusta por decirlo así, entonces ya le pones acá, aquí en la flechita hacia abajo y le das descargar y se descarga, listo. No la voy a descargar porque esta no me gusta. Ah, Tomate, pero a mí no me gusta ese tipo de música. No sé, yo prefiero pop. Entonces vamos a ponerle aquí en el buscador, pop. Y te van a salir las canciones que son de pop. Entonces ya escuchas aquí un poquito. De hecho, esta yo la tengo, esta. Esta es nueva. A ver, vamos a escucharla. Puedes usar esta canción en tus videos. De hecho, aquí te dice en la descripción, te dice que la puedes utilizar. Hay algunas que tienen algún, algún este... Esta también la tengo. Pop, feliz. Ok. Algunas te dice aquí, en donde dice puedes usar esta canción en cualquiera de tus videos. A veces te manda una leyenda, miren. Por decir, ah, no, Tomate, pero yo no quiero pop. Yo quiero electro. Vamos a buscar electro. Electrónica. Y aquí tenemos música electrónica. De hecho, son poquitas las que hay. Hay pocas, pero vamos a escuchar. A ver. Vamos a ver si encontramos una que me guste. No, creo que si le pongo electro, salen más. A ver. Electro. Ok, es cierto. Salen más. Sugar. Vamos a escuchar. Hoy, ¿eso? Bueno. Vamos a escuchar. Vamos a encontrar una que traiga la leyenda que les estoy diciendo. Ok. A ver. Voy a buscar una para poner al rato en el directo. Que me guste una, 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 una. Electro. Bueno, ya. De aquí las buscan. Pero, ah, ok. No me gustan nada más esas. Hay unas muy buenas, eh. Ah, miren. Por decir, aquí está esta. Aquí dice, esta la puedes utilizar, pero tienes que poner esta leyenda que está aquí. Sin esto, de abajo. Sin esto de arriba. Tienes que poner esta leyenda en tu directo. Entonces tú pones esa leyenda en tu directo para que no te cobren derechos de autor. Si ves que te gustó esta canción, ok. Ah, tomate, pero a mí no me gustan. Yo quiero algo más movido. Como que unas cumbias, ok. Cumbia, cumbia, cumbia. Es cumbia. Cumbia para que salga más. Ok, creo que no hay más. Esta ya la tengo yo, por cierto. Y aquí está también. Ven, aquí está la misma... La misma leyenda. Tienes que poner esto en el stream, en la parte de abajo, en los comentarios, para que no tengas problemas. Y pues, bueno amigos, así es de sencillo como se descarga la música. Bueno, ok, vamos a descargar una. Baila, mi cumbia esta ya la tengo, pero vamos a buscar algo que no tenga. Bueno, ok, vamos a buscar otra, no sé, cumbia merengue. Merengue de limón. Y así pueden buscar rock. Lo que quieran buscar. Esta ya la tengo. No sé, como que estaría bien buscar. Ok, me quedé. Los dominicanos, saludos para toda la gente de Dominicana. A ver, vamos a ver. Es que ya se me acabaron las ideas. Tomate, estás bien, güey. Ya sé, ok, vamos a ver. Merengue, salsa, rock, urbano. A ver si sale algo de urbano. No, no sale de urbano. Pop. Ya habíamos buscado pop, ¿no? Rock, merengue, salsa. Ok, algo de salsa. Ok. Vamos a bajar una canción nada más. Esta ya la habíamos escuchado. Ok, esa vamos a bajarla. Descargamos. Y vamos a escuchar. Ya se bajó. No pesan mucho. Algunas son muy cortas. Mira, un minuto 37, tres minutos 26. Aquí te dice cuánto dura. Y pues las canciones que hay. Y pues bueno, amigos. Así es como se descarga la música que no tiene derechos de autor para YouTube. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva. Primero que nada, si te gustó, dale like. Comparte este video con tus amigos. Y pues bueno, también me gustaría agradecer a todos. Si llegaste al final de este video, me gustaría agradecerte por tu like. Porque ya somos 500, 504 tomatitos. Excelente. Muchas gracias. Esto no puede haber sido si tú no estuvieras aquí conmigo. Así es que te agradezco de todo corazón. Bueno, espero que les haya gustado ahora sí el video. Y pues nada, así es de fácil. Voy a dejar aquí en la parte de abajo, en la descripción, el link. Este link. Le voy a dar copiar de una vez. Me lo voy a llevar para que pues vayas y descargues la música que quieras utilizar. ¿Te gustó? Ok. Si te gustaría que hiciera otro tutorial sobre de esto. ¿Cómo se utiliza? Por eso si me han preguntado del OBS y algunas cosas. Creo que lo voy a hacer también. Así es que pues nada. Se cuidan todos. Que tengan una excelente tarde. Y vamos con música. Bye, bye.